Pues ya se pronunció el INE al respecto de los audios del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, alito. Ciro Murayama, el consejero del INE, expresó que ya existe una carpeta de investigación en contra del dirigente del PRI por los supuestos audios que se filtraron donde se podría involucrar al presidente del PRI. O sea, dejen tela de duda, aún cuando Alejandro Moreno ya aceptó que es su voz, ya aceptó que es él, ya dijo que va a tomar represalias por la invasión a la privacidad al usar sus audios. Todavía tiene el descaro Alejandro Moreno de decir, sí, soy yo. Y después de todo el desgarrete que escuchamos, todas las barbaridades y lo que deja al descubierto, lo único que pudo decir fue que va a acusar a todas las personas que difundan sus audios por invadir su privacidad. Fue lo único que le quedó a Alejandro Moreno Cárdenas. Qué vergüenza de dirigente tienen los PRI, pero ¿saben qué? La cabeza siempre es lo que representa todo lo que son los demás. Y Alejandro Moreno Cárdenas es el claro ejemplo de un PRI podrido que ha lucrado con este país, que se ha enriquecido de los mexicanos y que siempre ha quedado impune. Esperemos y vamos a poner toda nuestra atención en lo que van a hacer Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, el INE, al respecto, porque para los demás partidos siempre tienen sanciones y ahora que tienen pruebas reales en contra del Partido Revolucionario Institucional, en especial de su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, donde de su voz se mencionan recursos, envíos de dinero, millones de dólares, extorsión a proveedores, chantajes, gastos de campaña por las nubes, donativos de compañías hacia el Partido Revolucionario Institucional. Se menciona cómo o la opinión que tiene el señor Alito Moreno al respecto de los periodistas en este país, que es, por demás, vergonzosa, patética y sin un gramo de ética. Pero, como les digo, todo eso, todo ese concepto de sinvergüenzas, de patéticos, de cínicos, de parásitos, es lo que representa el Partido Revolucionario Institucional en este país. El consejero Murayama expresó en sus redes sociales que con la misma vara que se han medido otros, se va a medir a Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Ustedes creen eso? Porque con los demás dirigentes de otros partidos o simpatizantes de otros partidos no se le ha visto a un Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, sentado en una mesa platicando con el dirigente nacional del PRI como dos grandes amigos. Lorenzo Córdoba no ha expresado absolutamente ninguna opinión al respecto de los audios de su compadre Alejandro Moreno Cárdenas, ese que ya tiene una carpeta de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde no ha podido explicarnos cómo se enriqueció tanto a raíz de que fue gobernador de Campeche. No nos puede explicar de dónde le salen sus vuelos privados, los jets privados, la mansión, los terrenos en la playa de Campeche. No nos explica cómo maneja más de cuatro millones de dólares al chas-chas pagados a un publicista español. No puede explicar absolutamente nada y su única respuesta es decir que va a acusar y va a denunciar a todos aquellos que difundan sus audios porque están atentando contra la privacidad del señor. ¿Y él contra quién está atentando? Él no se ha puesto a pensar que ha atentado contra todos los mexicanos. Nuestra dignidad nos ha robado, nuestro patrimonio ha hecho del erario público lo que quiso. Se ha enriquecido de una manera exorbitante, descarada, y todavía tiene la desfachatez de hacerse la víctima, de hacerse el perseguido político por Dios. Pero ¿saben qué? Gracias Alejandro Moreno por mostrarnos el verdadero sentido que tiene tu partido, que no es más que aprovecharse de los mexicanos para vivir como reyes. Vamos a estar muy atentos a la carpeta de investigación que el INE está abriendo en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, que se le investigue, que se le cuestione, y sobre todo que haya consecuencias reales para el Partido Revolucionario Institucional, cosa que lo dudo mucho.